Amigos, bienvenidos, tenemos unboxing, si, tenemos este par de figuras que me encontré ahí en Japón, están bien chingonas, no wey, están cagados porque hay unas que pues obviamente se venden a nivel masivo, este, pues si hablamos de One Piece o de Dragon Ball y demás, y estas me hicieron ojitos porque son del juego del calamar, y quien diría que hicieron figuras de acción del juego del calamar, está extraño, pero cuando las vi dije de aquí soy. Y justamente tenemos a dos de los personajes mas icónicos, fuera de todos los weys que se visten de verde, están estos personajes icónicos de esta serie que la rompió y que va a llegar, de hecho la segunda temporada a final de este año, y ya se anunció la tercera para la primera parte del 2025, entonces seguramente la filmaron al mismo tiempo, la 2 y la 3, el punto es que vamos a poder ver la culminación de esta historia. Tú sabías, a ver mira, lo acabo de voltear, ¿cómo se llama el de negro? Nadie sabe wey, hasta que le ponen nombre a las figuras, ¿y cómo se llama este? El de rosa, los de rosa. El de negro se llama frontman, esa es la expresión que usa la gente, por ejemplo en las bandas de rock, ¿no? El wey que siempre está hasta adelante, el wey vocalista, siempre es el frontman. Entonces, por eso lo pusieron así por lo menos, no sé si en los créditos también aparezca así o no. Y los guardias de rosa, pero están de rojo, ¿no? No está decolorado porque tanto el gráfico como la figura está rosa, está extraño. Algo debe tener esta bandita, ¿no? Le pusieron mask worker o masked manager, trabajador enmascarado. Y solo había esos dos, por lo menos los que yo vi, te digo, no sé si había alguno de los participantes de los de verde o no, pero bueno. Las cajitas no son nada del otro mundo, están bonitas, pero no son de lujo. No es como que tenga un material mucho más rígido para cuidarlo y para presentarlo más acá, más chulo, más exclusivo. Simplemente son estas figuras que desarrollaron los señores de SH Figure Arts. Es una colaboración de Tamashii Nations con Bandai. Y bueno, ahí aparece estos personajes que son muy genéricos. Si no han visto la serie, son un montón de guardias que están todos de la misma forma, de la misma manera vestidos. Y está un wey que es el que lleva todos los juegos del calamar. Es el que da las instrucciones, es el que se hace presente, el mandamás de todo este pedo. Que al final como que se descubre un poco la identidad, quién era y demás. Y ya veremos qué es lo que sucede, cómo le dan continuidad para que el wey este que se dio cuenta de todo lo que hay detrás de los juegos del calamar, se infiltre de nueva cuenta porque parece ser que eso es lo que va a suceder. En la parte de atrás aparece la forma en que pueden estar las figuras, cada una de ellas. Tanto el de negro como los de rosa en la serie rojo. Como todas las posibilidades para que ustedes puedan colocarlas. Y algunos detallitos, ¿no? Como este que tiene un teléfono verde que utiliza para comunicarse con todavía una cúpula más arriba. Porque sí, detrás de los juegos del calamar hay otras mentes maestras que ustedes van a ir descubriendo. Y acá simplemente aparecen como detalles de la máscara, del traje y un backpack que tienen estos muchachos. Bueno, vamos a pasar a la parte de la apertura. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué tal. Creo que la calidad de estas figuras va a ser bastante buena. Pero, como les digo, como es el caso de las cajas, nada de lujo, ¿eh? Muy como para jugar, muy como para estar manipulando. Aquí aparece una especie de instructivo donde te dice qué es lo que tiene. Todas las piezas que contiene esta figura. El teléfono, varios pares de manos, como tres pares de manos extras. Un radio, un como teléfono comunicador. Veamos al jefe de jefes. Este es el frontman. Ahí lo tienen. Bien, si lo sacamos de este ataúd plástico, vemos que es una figura un poco genérica. Toda está hecha de plástico, pero tiene esta gabardina, como en este material, mucho más maleable y doblable. No se le quita la gabardina, de hecho está como cerrada de aquí arriba y solamente tiene un poco de juego, tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. De hecho, se ve un poco delicado, ¿eh? Esto, o sea, si le jalas un poquito de más, yo creo que sí puede valer súper mal. La cara es parte de lo mismo. Es una máscara simplemente. La serie me gusta mucho y creo que este es uno de los personajes más icónicos de todos. Y bueno, tengo esta máscara que es igualita a la que usa el personaje. Obviamente lo usa siempre con una capucha, como una gabardina. Y le estoy mostrando como en grandote para que vean el comparativo. Es una máscara, digamos que especie de prisma, como prismática. Es inexpresiva totalmente y lo cubre absolutamente de pieza a cabeza a la identidad que tenga este tipo, este cuate. Tiene buenos detalles en la parte de los pies, güey, ¿no? Tiene esa flexión extra. No solamente se le flexiona los tobillos, sino la punta de los zapatos. Está extraño. Es como para ponerlo en diferentes posiciones. Pues sí, por ejemplo, para tenerlo hincado y que se mantenga de alguna forma. No, no se pone hincado. Y bueno, como se los dije, tiene tres pares de manos extras. Tiene una pistola, un arma y un teléfono y un huequito aquí. Ahí está la pistola y bueno, una de las pares de manos es con el que se le puede poner justamente la pistola para que la pueda empuñar. El teléfono y el intercomunicador son como ochenteros. Porque creo que tiene que ver con lo análogo de las cosas. O sea, para que no sea rastreable. Entonces, pues bueno, es un teléfono como los que usaban antes, que se puede colgar así y se descuelga y ya puedes hablar por teléfono. Y tenías que apretar unas teclas por aquí. Este no es de disco, es de teclas. Y está este intercomunicador, que no es un celular, sino es un intercomunicador ahí para pasar instrucciones a los diferentes soldados. Ese es el frontman. Decepcionón. Poquito decepcionado, poquito. No tenía muchas expectativas. Entonces, pues bueno, es un poco, lo tomo normal, pero pues no, no es para nada una figura súper chingona que valga tanto la pena, según yo. ¿Ustedes qué opinan? Vamos aquí a abrir también este soldadito. Lo abrimos, lo primero que aparece es el instructivo, la misma estructura, ya sabes, todos y cada uno de los elementos que van a tener esta figura. Incluye un backpack, también tres pares de manos, un cuchillo y una cabeza extra, una cara extra. Porque sí, la única forma de distinguir a los soldados es que unos tienen un círculo, unos tienen un cuadrado y otros tienen un triángulo en la cara. Curioso que nada más pusieron la cara del círculo y del cuadrado, no del triángulo. Lo abrimos, lo sacamos y aquí tienen a la figura. Básicamente, pues obviamente es muy similar a esto. Tiene como una parte como extraña. Tiene un nivel de articulación extra, igual que este, ¿no? Está en los zapatos, en la punta de los pies, en la cadera. Se mueve la parte del torso, pero también como que está dividido, ¿ya te fijaste? Tiene esta parte de la panza, digamos, que flexionado se le puede mover con este juego. La parte del pecho también se le mueve, igual que los brazos, los codos y las muñecas. Entonces, como lo pueden ver, pues está chistoso, está hecho de una forma distinta. No sé si precisamente me gusta, porque bueno, a la hora de ustedes moverlo, pues ya se parte la línea, ¿no? Se parte la línea del vestuario y del traje y ya se ve medio extraño. Entonces, pierde un poquito simetría. Está curioso que esta parte de la capucha, la capucha también tiene un plástico muy similar a lo que les enseñé de la gabardina. No es como simplemente una tapita así de plástico rígida, es como si tuviera una gorrita. Así de sencillo, le quitas la tapa de la cara y se la sustituyes para que sea el cuadrado o para que sea el círculo. Simplemente con presión, así lo colocamos. Y bueno, en la mochila está padre, güey, la mochila está padre, es un backpack como rígido, totalmente rígido. Tiene el diseño de unos cierres, pero pues no se abre. Y la parte de las correas es un plástico mucho más flexible, justamente para que puedas meter las manos. Está padre, ¿no? Está chistoso, güey. Creo que se ve más padre este, güey. Este me gustó más, tiene más onda. Este se ve más rígido y más simplón. Este ya, o sea, qué bueno que agarré primero este porque la expectativa sufrió. Está padre. Y bueno, incluye un cuchillo, una daga, que también el par de manos que tiene ahorita están hechos en puño. Y las diferentes posiciones de las otras manos están con la palma más abierta o con la palma así como para sostener algo, que es el caso de los cuchillos. Y de esa manera puedan someter ahí a todos los demás que están en el experimento de los Juegos del Calamar. Ya veremos cuántas parodias más salen este año. Porque hubo muchas parodias. Unas media pinches y otras hechas muy cabronas. La que hizo Mr. Beast se parece. Bueno, hizo una muy como tributo y después hizo una como original, que es más bien como una copia. Invitando a muchos youtubers del mundo que se quejaron que casi no salieron en el corte final. Pero bueno, pues qué esperaban, ¿no? Se sabe que muchas veces le dan prioridad a sus amigos y no iban a darle más foco a un latinoamericano o a un español. Aunque sean más grandes los latinoamericanos y los españoles. Que siempre ha existido esa competencia. Pero ahí lo tienen, ahí lo tienen estas figuras del Juego del Calamar. ¿Qué es lo que opinan? Como se los dije, me gustó mucho más el soldado que el frontman. Pero ustedes tienen la última palabra para decir lo que opinan. Tienen como mucho más movimiento todo. Más allá de una figura normal de acción, un juguete. Estos tienen como puntos extras de flexión para que puedan hacer diferentes posiciones y demás. Y como decía aquí mi tocayo que pues podremos poner un chingo, ¿no? Y se venía bien chingón ahí como de adorno estos soldados del Juego del Calamar. No se pierdan la segunda temporada, la tercera temporada. Y díganme por favor qué es lo que opinan acerca de estas figuras. Pásenla chido, suscríbanse, compartanlo por el mundo y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.